Y si es el Cordero de Dios Jesucristo que invita al pecado del mundo, yo son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo va a ser mi alma. Amén. Nos sentamos. Y aquellos que han recibido a Dios pudieron acercarse a comunicar y los que no se asocian al canto con la señorita Mariela. Dios me quiere tanto, tanto, que su amor no puede entrar en toda la tierra y en toda la mar. Pero hay un lugar chiquito donde se puede guardar. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, el amor de Dios no se acaba más. Dios me quiere tanto, tanto, que su amor no puede entrar en toda la tierra y en toda la mar. Dios me quiere tanto, tanto, que su amor no puede entrar en toda la tierra y en toda la tierra. Dios me quiere tanto, tanto, que su amor no puede entrar en toda la tierra. Dios me quiere tanto, tanto, que su amor no puede evitar. Gracias.